Demonios, detesto la escuela. Demonios, yo no hice mi tarea por salir de compras con mamá. ¿Y si nos callamos y hacemos la tarea? Aló, Diana, ¿dónde estás? Ah, ¿estás buscando a tu hermanita? Bueno, te estoy esperando. Menos mal que soy una estudiante ejemplar. ¿Estudiante ejemplar tú? Los futbolistas solo salen con estudiantes ejemplares. Escucha, Dima, mañana tenemos clase por la mañana. Podríamos ir al cine o al parque. No sé, no creo, estoy muy ocupado. ¿Podrían callarse? Nuestras chicas se preparan para sus clases. Patrick, ¿me puedes prestar tu guante? No, Shusha, sabes que te quedará muy grande. Pero, Patrick. No, Shusha, te quedará muy grande. Bien, Patrick, me hiciste enojar. Julie, ¿cuando termines harás mi tarea? Sí, cuando termine te dejaré copiarme. Julie, no lo haré, tú copiarás por mí. Bueno, está bien. Diana, ¿ya terminaste? Terminé, pero no sé si estará bien. Bien, espera, y Diana, quizás ella sí lo hizo bien. Diana, ¿no escuchaste? Diana está en la escuela de su hermanita. Y creo que la traerá con ella. ¿Diana tiene una hermana? Pues sí, la tiene. ¿Y ella no intentará enamorarte? Mari, ¿estás loca? Tiene ocho años. Es menor, chicas, una niña. ¿Les preocupa que la hermanita de Diana sea más bonita que ustedes? Es solo una niña. Pero no la hagan molestar, su temperamento es horrible. Ah, chicos, hola a todos. ¿Ya sonó la campana? No, Diana, no sonó. ¿Hiciste la tarea de física? Sí, la hice. Déjanos copiar. Perfecto, gracias. ¿Esa es la hermanita? No pasa nada. No necesitamos una niña en la escuela. Hola, Michael. Hola. Hola, Dana. Michael y Diana, ¿podrían no besarse? ¿O no ven que no están solos? Dana, no te metas en mis cosas. Niñita, al menos tienes razón. No me llamen niñita. Yo soy Dana. Nos vemos ahora. Nos vemos. Adiós. Diana, ¿qué harás con Dana? Tenemos entrenamiento. Escuchen, chicas, le pediré a Ice que la cuide un rato. Dana, ¿te puedes quedar en la cafetería? No hay problema. Perfecto. Bueno, Diana, subiremos. Bien, sin prisa. Ya, Dana, mira, tengo entrenamiento y después tengo clases, así que te quedarás en la cafetería. Bueno, está bien. Ice, hola. Escucha, tengo un problema. Hola. Hola, Ice. Escucha, Ice, tuve que buscar a mi hermanita en su escuela, pero tengo entrenamiento y clases. ¿Puedes cuidarla? Sí, claro, ve al entrenamiento. Ice, muchas gracias. Nos vemos. Niña, ¿quieres un kinder? Sí. Ya, Ice, no le des muchos dulces a Dana. Nos vemos. Adiós. Aquí tienes. ¿Y tu nombre? Gracias, me llamo Dana. Genial, Diana y Dana. Bonito nombre. Por cierto, las ranas me llamaron niñita, pero no soy una niñita, soy Dana. Sí, Dana, lo sé. Las ranas son horribles, créeme. ¿Quieres algo? Sí. ¿Me darías chocolate caliente? Claro que sí. En un momento estará listo. Esta cafetería es muy genial. Y bien, Mari, ¿tenías miedo de que la hermana de Diana fuese mayor? Yo no tenía miedo, solo pensaba que sería una hermana mayor. Sí, alguien nos dijo que tenía una hermana mayor. No me hagan reír, Diana no tiene hermana mayor. Diana tiene un hermano mayor, no una hermanita. Shusha, ¿quién te dijo eso? Diana nunca ha tenido un hermano. No importa. Chicos, por favor, ¿podrían callarse? Estoy harta de escuchar de Diana. Michael, Michael. ¿Qué quieres, Max? Tienes una libreta que me prestes, olvidé la mía. No tengo, pero ellas seguro tienen. Pero no te la daremos. Tampoco se las iba a pedir. Pues hoy reprobaré. Chicos, alégrense por mí. ¿Por qué? Hoy voy a conocer a los padres de Diana y me voy a quedar en su casa a dormir. Haremos fiesta. ¿Con quién? ¿Con los padres de Diana? Está celoso. Chicas, hola. Ah, ¿y la mascota? Diana, ¿no leíste los mensajes? Él dijo que no vendría hoy. Sí, dijo que tenía que lavar el traje de conejo. Chicas, ¿saben qué? ¿Y si no entrenamos hoy? Diana, ni siquiera tenemos los uniformes. Chicas, la verdad, no quiero. Estoy cansada de tener que buscar a mi hermana y volver aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedaremos sentadas aquí? No nos quedaremos sentadas. Podríamos llamar a la mascota y así meternos con él. Será muy divertido. Podríamos decirle, mascota, muéstranos tu cara. Diana, tú ya le diste la cara. Aló, mascota. ¿Tu traje de conejo ya está listo? Mascota, queremos verte la cara. Tenemos muchas ganas de verla. Sí, sí. Y mascota, mañana tienes que entrenar. Nosotras entrenamos y tú estás en tu casa. Ajá, chicas. Entrenamos sentadas aquí. Nastia, cállate. Ya, el tema de hoy es un hombre de verdad. ¿Cómo deberías ser un hombre? Primero, él tiene que defender a su novia. Pero no entiendo, Mike. Tú escribiste reglas para nosotros. ¿Dónde están las reglas para las chicas? ¿Dónde están las chicas faltando a clases? Las chicas nunca siguen las reglas. ¿Las chicas están faltando a clases? Pues como siempre. Tienen entrenamiento para porristas. No hay entrenamiento mientras hay clase. Tú, Dima, ve a buscarlas. Diles que vengan ya. ¿Yo? Así es, Dima. Ve a buscar a tu Diana. Kevin, yo estoy saliendo con Mari. Ya voy a buscarlas. Segunda regla. Sean caballeros. ¿Saben lo que significa? Sabemos. Yo siempre le abro las puertas a mi novia. Ya, la tercera regla es hacer deporte. Pero no creo que ustedes tengan problemas con esto. Mike, yo tengo una pregunta. Sí, Patrick, pregúntame. Un chico debería llevar la mochila de su novia porque me hace sentir ridículo. Buena pregunta. Un chico no debería llevar la mochila de su novia. Eso se ve ridículo. Lo sabía. Patrick, te dijimos que no le llevaras la mochila a Shusha. Tengo que verme bien para Diana. Ya, Dima, ¿cómo te ves? Perfecto. Dana, ¿estás haciendo tu tarea sola? Sí, estoy haciendo mi tarea. ¿Sabes cuánto es 100 más 100? Claro, eso es 200. Ice, ¿cuánto es 400 más 400? 800. Trabajo en la cafetería. Sí sé contar. Sí, es verdad, Ice. ¿Cuánto es 200 más 200? Para, para, para. Haces trampa. No haces tu tarea sola. Me preguntas para que yo te ayude. Ups, Ice, por favor, dime. ¿Cuánto es 200 más 200? Dana, ¿no le dirás a Diana? No, Ice. Es 400. Gracias. No entiendo a la mascota. No me mandó una foto de su cara. A mí tampoco, Nastia. ¿Te la mandó a ti? Demonios. Chicas, me mandó una foto de su traje con las orejas mojadas diciendo, aún no está listo. No puedo creer a esta mascota. ¿Orejadas? Mojadas. Yo tampoco le creo. ¿Qué? ¿No están entrenando? ¿Entonces se saltaron al entrenamiento y la clase? Acabamos de terminar el entrenamiento y ya íbamos a la clase. Sí, vamos, Diana. Rápido. Y rápido. Dima, ¿qué haces aquí en lugar de estar en clase? Nike me mandó a buscarlas, ¿entiendes? Espera, Diana, ¿puedo hablar contigo? No, Dima, tú tienes a Mari. Perdí la oportunidad, ya perdí mi toque. Yo creo que mi tarea estaba bien. Estaba bien porque te copiaste. No, pa, no tienes por qué preocuparte por eso. Sí, es la hermanita de Diana. Ay, diles que no se metan conmigo. Tranquila, Dana, ellas son así. ¿Qué quieren tomar? Yo un cappuccino. Dana, perdón por llamarte niñita. Eres una niña inteligente. Y linda. Ranas, ¿qué quieren conmigo? ¿Tres cappuccinos? Sí, porque somos tres. Dana, ¿quieres uno? No, gracias. Bueno, ranas. Oh, Dana, tu carterita es muy bonita. Sí, ya lo sé. ¿Y qué llevas en ella? Mi teléfono y audífonos. Escucha, Danita, ¿la mascota llama mucho a Diana? Claro que lo hace, es la mascota de las conejitas. Eso es genial. ¿Nos conoces? Somos las porristas ranas. Chicas, ya sé que son las porristas zapas. No, no es zapas, es ranas. Sé a lo que se refieren, pero las ranas son sapos. Escucha, ¿qué te parecen los conejitos? Son muy lindos y peluditos. Escucha, Dana, aunque somos ranas, les ganamos a las conejas. Somos un mejor equipo que esas conejas. ¿Quizás te gustaría ver nuestros entrenamientos? Nos querrás cuando veas el entrenamiento. Ven con nosotras al gimnasio. Verás lo que podemos hacer. Sí, lo veré y me burlaré de ustedes. Dana, hurra. Se nota que es hermanita de Diana. Les dije que su hermanita era insoportable. Ya, Dana. Vayamos al gimnasio para que veas todo lo que podemos hacer. Yo solo iré a burlarme. Rana, su capuchino. Mike, teníamos entrenamientos. Es en serio. Eso es mentira. Estaban tiradas, hablando y riendo. No eres un caballero. No se acusa a las chicas. Pues no te entiendo, Mike. ¿Lo escuchaste, Lima? Y porristas, les pondré una falta. ¿Lo escucharon, porristas? Ranas, ya muéstrenme lo que tienen. Solo mira, rana. Las ranas son mejores y las ranas ganarán. ¿Ese es su lema? Ya muéstrenme cuál es su rutina. Eso era todo. Las burristas no necesitan otras cosas. Ranas, yo no soy una burrista profesional, pero miren lo que puedo hacer. ¿Qué puedes hacer tú? Sí, eres una niñita. Ranas, háganme un espacio. Muy bien. Adelante. Es igual de creída que Diana. Es obvio que son hermanas. Chicas, veamos qué tiene. ¿Vieron, zapas? Pues la niñita decidió lucirse. Yo no puedo hacer eso. Está bien, lo aprenderemos. Bueno, porristas en entrenamiento, debes esforzarte aún más. Ustedes no pueden hacer lo que hice. Lo aprenderemos. Diana, podemos ir luego de la escuela. Chicas, mi hermanita está en la escuela. Vayamos mañana. Diana, déjala en casa. No, chicas, no puedo dejarlas. Diana, ya volví. ¿Dónde estás? Diana, no íbamos a caminar hoy. No, Michael, estoy con Dana. Iremos mañana. Ay, sola. ¿Y mi Dana? Ah, se fue al gimnasio con las ranas. Ay, ¿por qué dejaste que se fuera con las ranas? Pues se hicieron amigas y ella quería ver su entrenamiento. Diana, les enseñaré a las ranas. Michael, ya basta. Vamos a buscar a mi hermana y ya. Vamos, Diana. Eh, ¿y Nastia sigue en clases? Bueno, Dana, toma tu carterita. Y no le digas a Diana que estuviste aquí con nosotras. Eso a ella no le gustará. No le diré nada. Diana, ¿qué haces aquí? Ranas, ¿por qué la trajeron aquí? Quería presumir delante de la hermanita de Diana lo que pueden hacer. Diana, no pueden hacer nada. Sí, ranas, ustedes son muy raras. ¿Por qué nos culpan? Nosotras las seguimos. Ella nos mostraba cómo baila. Diana, ¿eso es cierto? Sí, Diana, es cierto. Ellas son horribles, pero fue divertido. Te dije que te quedaras lejos de las ranas. Bueno, vámonos a casa. Solo son unas engreídas. Pero, chicas, no sabemos hacer nada. Ni siquiera sabemos hacer un split. Tampoco podemos pararnos de manos. No importa, aprenderemos. Dana, ¿qué te mostraron? ¿Te mostraron sus pasos de baile? Solo me mostraron su lema. Entiendo. Creo que no pueden hacer nada más que eso. Chicos, den like y suscríbanse al canal. Activen la campanita y esperen los nuevos episodios. Dana y yo iremos a casa. Adiós a todos. ¡Suscríbete al canal!